Cuando me falte el aire, cuando no tenga fuerza ya para decirte que los años hay hermano, lo pasan en balde No puedo, en su infierno, tenerla cerca de aquella estación en un adiós Por Dios no puedo, de hoy gritar todo temblor solo se vio Muy cierto Muy cierto Un pasado eterno presente, mes de enero, campra de estación De mis manos mi interés se dejaba Y algo más fuerte que el amor es la necesidad Largo camino, largo 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 camino, largo Largo camino, largo Las ganas, tristestas Sí, sí, ahora recuerdo perfectamente a aquel niño preguntando ¿Por qué nos vamos? Nadie responde Nadie responde El silencio tembraba en los labios, me estrenero contra la estación Entre mis manos y griles se me calma Y algo más fuerte que el amor es la luz de su camino Largo camino, largo, largo Largo camino, largo Largo camino, largo, largo, largo Cuando me falte el aire, cuando no tengo fuerzas ya para decirte Que los años, ay hermano, no pasan en parte Muchísimas gracias a todos Aplausos 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 Aplausos